...por un lado donde muchísima gente decide, muy cerquita de Mar del Plata, exactamente a unos kilómetros por allí, en 5 horitas, 5 horitas y un poquitito más, estás allí en Miramar, que es el municipio de General Alvarado. Estamos en línea con Sebastián y Anantuoni, él es intendente justamente de General Alvarado. ¿Qué tal Sebastián? Buenas tardes. Ramina Sosnavar lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Ramina, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Igual, igualmente Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, empezar Sebastián en primer lugar con un tema que no es tan agradable, después vamos, si te parece a todo lo que tiene que ver con temporada, pero quería preguntarte ya después de dos semanas de este lamentable episodio, este temporal tremendo que ha vivido Miramar, donde han fallecido dos personas, un joven de 17 años, una señora mayor de 72, cómo de a poquito se está reconstruyendo Miramar, cómo siguió por allí estos días, Sebastián. No, lógicamente, estando en una temporada rápidamente nos tuvimos que poner a tiro con la ciudad, lógicamente este desastre dejó estas dos fatalidades, la de Benjamín y la de Mónica, de 17 y 72 años, y la verdad que, bueno, es absolutamente lamentable porque son familias conocidas, queridas de la ciudad, y en términos de lo material, bueno, se hizo realmente muchísimo daño, pero bueno, son cosas que pueden recuperarse, así que estamos en vías de lograrlo, en términos de los espacios públicos, todo lo que ha sucedido con la caída de árboles, la parte de, digamos, tanto la terminal como del centro cultural, la Casa del Bicentenario, bueno, ya está en vía también de reprogramarse la obra que hará falta para justamente ponernos a tiro, y en la parte de lo privado, bueno, hemos asistido con ayuda del gobernador Axel Kicillof y del Ministro de la Provincia de Desarrollo, a las familias que tuvieron voladura de techo, que bueno, eso pudimos aportarle materialidad e ir, digamos, contemplando la situación, así que bueno. Y, Intendente, perdón, el tema de las carpas, por ejemplo, y todo, de bañarios. Lo de los bañarios también, hubo una asistencia y un ofrecimiento rápido del Banco de la Provincia de Buenos Aires, porque, digamos, esto también, ¿no?, que es tanto que se pone en discusión sobre lo privado, la realidad es que ningún banco privado vino a ofrecer ningún tipo de ayuda, ningún ministro nacional, ni nadie nos ha preguntado si necesitábamos algo, entonces ha sido nuevamente la banca pública, y en este caso el Banco de la Provincia de Buenos Aires, quien se ha puesto al lado de los damnificados y le ha ofrecido justamente un producto que está pensado para este tipo de situaciones. Y después, respecto de la cámara, digamos, de lo que fue la carpa de los artesanos, bueno, ayer justamente estuve recorriendo la peatonal, hablando con muchos de ellos que, digamos, estuvieron y se han ubicado sobre una galería que está en la proximidad de la peatonal. He estado también con quienes han decidido volver al mismo lugar donde estaba la carpa, digamos, creando una, en este caso, espacios también para poder comercializar, y bueno, ya sea en un lugar o en otro, lo que están tratando es de aprovechar justamente la temporada, porque son 45 familias que esperan durante todo el año produciendo y esperando este momento, que es el momento de la venta, y bueno, vieron frustradas sus posibilidades con este desastre, y bueno, muchos se están tratando de recuperar, algunos pudieron reemplazar la mercadería, otros perdieron todo por las características, digamos, de lo que producían, pero bueno, la verdad que están muy bien de ánimo y muy motivados para esto, ¿no? Poder aprovechar lo que resta de la temporada, por supuesto, la respuesta de la gente ha sido excepcional, digo, realmente los ha acompañado y eso para nosotros es muy importante. Bien, bien, Intendente, lo llevo hacia el tema más político, hacia el Presidente de la Nación, se han conocido opiniones que han sido de público conocimiento, con respecto a, bueno, a varios temas que usted no está de acuerdo, uno de los tantos es el impuesto a las ganancias y demás, bueno, queríamos conocer un poco su opinión, ¿no? Y que pueda explayarse en ese sentido. No, realmente, digamos, me cuesta tener puntos de conocimiento, de coincidencia, puntos de coincidencia con lo que expresa el Presidente, digo, soy coherente con lo que he sostenido durante toda mi campaña, y soy coherente también con la expresión popular, no sé si has visto las fotos, pero realmente lo que pasó antes de ayer, el miércoles, por el paro que se había convocado la CGT, nuestro caso se hizo en horario de la noche, más que nada, digamos, considerando la cuestión de lo turístico y que la gente realmente está en la calle en ese horario, y la verdad que fue impactante, bueno, tuvimos el lujo de contar con la presencia de Pérez Esquivel, que, bueno, está visitando la zona y cortésmente vino a acompañar este pedido popular, pero bueno, realmente nos sorprendió porque, bueno, había mucha gente, más allá de las fuerzas sindicales, de las organizaciones sociales, digamos que lógicamente comparten esta mirada respecto de lo que está sucediendo, mucha gente de a pie, muchos vecinos y muchos turistas que también se sumaron a esta expresión porque lógicamente no están de acuerdo, porque sienten de alguna manera que están asistiendo a la estafa electoral más importante que se ha visto desde la democracia, porque, digamos, se está haciendo todo lo contrario a lo que se había expresado en campaña, la gente votó esperanzada porque quería estar mejor y es absolutamente atendible, por supuesto, nosotros posicionábamos como una mejor opción a Sergio Massa, el común del país eligió otra cosa, pero ahora se está dando cuenta de que lo que se vino a hacer no tenía ni punto de comparación con lo que se había propuesto en campaña, o por lo menos todos pensaban que el ajuste iba a recaer sobre otro. Bueno, acá lo que estamos asistiendo es que nada de lo que se propuso, ni la dolarización, ni el cierre del Banco Central, ni ni siquiera cortarse la mano antes de aumentar un impuesto, estamos viendo cómo también suben las retenciones al campo. Nosotros, más allá de ser un distrito turístico, mucha de la economía está explicada justamente por lo que pasa fundamentalmente con los cultivos de verano, que pueden ser la soja, el quirazuelo y el maíz, la papa en Otamendi, que es muy importante, y bueno, y el kiwi de Miramar, que está sindicado como uno de los mejores del mundo, y es una producción que es incipiente, pero que está tomando muchísima fuerza. Y bueno, estamos asistiendo a esto, que realmente el campo, que pensaba que iba a tener otra mirada respecto a las economías regionales, bueno, no solamente le está dando la espalda, sino que le está poniendo un pie en la cabeza. Seguro, seguro. Y la parte de devolución del IVA, bueno, el aumento de las prepagas, naftas y demás, ¿no? Claro, la gente está ahogada. Y bueno, todavía la gente ya está ahogada y todavía no entraron los servicios sin subsidio. Cuando eso ocurra, que no le falta mucho, bueno, yo creo que vamos a asistir a un gran problema, donde la gente va a tener que elegir entre comer, pagar la luz y comprar ese medicamento. Entonces, me parece que la gente, de nuevo, creo que votó esperanzada por este gobierno, esperando estar mejor, y hoy se encuentra que está, digamos, muchísimo peor que lo que veníamos desarrollando, que fue propio del contexto, propio de malas decisiones que se tomaron, de las cuales habrá que hacerse cargo. Creo que nuestro espacio político tiene que tener una mirada reflexiva sobre la responsabilidad en que se llegaran estos resultados electorales. Pero bueno, claramente nuestro posicionamiento es cerca de la gente, cerca de la clase trabajadora, y vamos a estar, por supuesto, defendiendo todos los derechos conquistados y también un bienestar que la gente hoy está necesitando. Cuando venía de una situación muy compleja y necesitaba cambiar, y bueno, ahora se da cuenta que el cambio fue para peor. Bien, bien. Intendente, ha quedado claro su posición. Ahora vamos así, algo agradable, como está siendo, como está resultando ya casi fin de enero, avizorando un febrero de esta temporada allí en Miramar. Mirá, Romina, tenemos la particularidad en Miramar, y esto lo estamos charlando con otros intendentes de los destinos de la costa, todos los miércoles que se da en ocasión en el encuentro con el gobernador, incluso con el ministro Augusto Costa de Turismo y Producción. Lo que vemos es que en el promedio estamos por encima justamente de la media general. Esta quincena hemos podido quebrar el techo del 80% de afluencia turística. Eso es muy bueno. Obviamente no tiene punto de comparación con los 96, 97 puntos que hacíamos hace dos años, temporadas récord. Pero bueno, eso es realmente importante porque nos permite de alguna manera sostener el nivel de empleo que se genera en temporada, que es muy importante. Muchas familias viven durante el año, muchos chicos que a veces es su primer empleo, y es lo que le permite subsidiar sus estudios durante todo el año. Realmente es una economía que excede solamente lo que sucede con los prestadores turísticos, sino que es una ciudad que se mueve en torno a lo que puede pasar en una buena, regular o mala temporada. Así que en ese sentido, aún en el contexto, aún con muchas dificultades en términos de consumo, podemos decir que estamos contentos por la afluencia que estamos registrando. Ahora sí, febrero es realmente una gran incógnita porque la particularidad de enero es que se empiezan a mover las reservas desde agosto y se consolidan hacia octubre, o sea que estaba fuera de todo marco electoral y escenario político. Febrero es mucho más espontáneo, depende la cuestión climatológica, depende la cantidad de días, depende si está barato o está caro, y te puedo decir que los prestadores turísticos, ya sean los balnearios, los hoteles, los gastronómicos, están haciendo un enorme esfuerzo. Sí, sí, es cierto. Es cierto y me consta, yo estuve unos días muy cerquita allí en Mar del Plata y por eso le digo, me consta, es correcto lo que está diciendo, estamos hablando con Sebastián y Ana Antuoni, intendente de General Alvarado allí en Miramar, que está tan lindo Miramar. Yo estuve un día nada más, justamente quería ver cómo estaba después del temporal y demás, y es fantástico cómo está con toda la infraestructura necesaria para todos aquellos que quieren ir a vacacionar, y de hecho hay muchos intendentes que usted seguramente lo habrá palpado, van viernes, o jueves, viernes, sábado y domingo, o viernes, sábado y domingo, y vuelven. Este turismo cortito, de tres, cuatro días, pero bueno, por lo menos algo es algo para poder disfrutar de la zona turística. Sí, sí, es cierto, es cierto, digamos, más allá del tema del consumo que ha bajado, bueno, hoy justamente hoy estábamos con Juan Cuatromo, el presidente del Banco Provincia, recorriendo una obra muy importante que es el Polideportivo, el club de Mar del Sur, que es nuestra otra villa balnearia, y hablamos un poco de la retracción del consumo vía cuenta de NI, bueno, también, somos uno de los distritos de la costa que, bueno, menos sufrió eso, pero bueno, estamos en el orden de un 20% menos de consumo, con lo cual, digo, tenemos un dato bien concreto que es el uso de la cuenta de NI, que nos permite también hacer una previsión. Pero digo, más allá de eso, Romina, bueno, vos habrás visto que Miramar tiene esto, ¿no?, que es un turismo accesible, desde lo económico, hay una amplia gama de ofertas, tenemos, digamos, cosas que se suman, por ejemplo, tenemos el orgullo de decir que tenemos el segundo mejor paellero del mundo, que es Juan Iquitlen, que acaba de poner su propio restaurante, también estuvimos disfrutando, y eso realmente, bueno, hace que la gastronomía se vaya renovando permanentemente. El que viene a buscar aquellas cosas que vivió en su infancia, como puede ser ir a comer un panqueque a lo de Mickey, bueno, lo va a poder encontrar, pero también va a poder encontrar un montón de cosas nuevas, tenemos muchos locales. Y efectivamente, donde, digamos, la experiencia turística se puede disfrutar al máximo sin que le metan la mano en el bolsillo, ¿no? Hay lugares que se posicionan desde otro lugar, cobrando platos muy, muy caros y disfrutando poco. Bueno, acá podés disfrutar a un valor muy, muy razonable, cosas que son realmente dignas de transitar. Sí, sí, y está muy bien, para la familia, para los chicos, es muy familiar Miramar, muy para parejas también, se puede ir solo, la verdad que es maravilloso. Así que le agradezco, Intendente Sebastián y Ana Antoni, muchísimo esta comunicación con Hora 15 en Ecomedios. Ha sido muy amable. No, por favor, Romina, y bueno, te voy a pedir un último favorcito. Estamos ahí peleando para tener el mejor mural del mundo, así que te vamos a pasar un link para que nos ayudes entre tus oyentes a poder votarlo, porque hay altísimas chances de que el mural de Martín Ron, que es el que pintó sobre el tanque de agua, bueno, ya fue el mejor mural del mundo del mes de mayo. Estamos compitiendo con los primeros y segundos puestos de todo el año, y bueno, queremos ser el mejor mural del año, así que ahora el 31 de enero ya termina la votación, y vamos a pedir a tus oyentes que nos ayuden también votando esta hora, que es maravillosa. Sí, por supuesto, Intendente, ya queda en comunicación con el productor, así que ya lo hacemos y empezamos a votar, claro que sí. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Romina, por el contacto y hasta siempre. Hasta luego. Hablábamos con Sebastián y Ana Antoni, Intendente de General Alvarado, allí en Miramar, un lugar precioso para ir a vacacionar. Si todavía no fuiste, bueno, a lo mejor febrero podés darte la oportunidad de tener dos o tres días, con eso es suficiente, y es lo que podés, bueno, para despejar la cabeza y a votar entonces este mural de Martín Ron, hasta el 31 de enero tenés tiempo.